Hola a los futboleros, sean bienvenidos a Gol Cuba. Hoy estaremos hablando sobre Aldair Ruiz, delantero cubano de 25 años que juega en la Liga de Gibraltar. Yo había escuchado ya hablar sobre él, a mis colegas de profesión, y les confieso que nunca me había detenido a revisar, a buscar vídeos y tener una opinión ya basada en lo visual, ¿no? Sobre este jugador, quizás porque la posición de delantero centro en la selección estaba bien cubierta con Marcel Hernández, con Michael Reyes, pero bueno, una vez que tenemos a Michael Reyes lesionado, que Marcel Hernández está en este stand-by que no se sabe si regresa a la selección o no, nada, puse en el buscador goleadores cubanos en el 2022 y me aparecía de segundo, y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, y lo estuve observando. A mí me gusta ver partidos completos, no me gusta ver resúmenes de jugadas, porque obviamente ahí ponen solo las mejores jugadas, independientemente de que el muchacho, según lo que vi, tiene todavía muchos aspectos a mejorar, obviamente no es perfecto, sino jugar en el Real Madrid o en el Barcelona. Es un jugador que juega en la Liga de Gibraltar, concéntrese en eso. Pero tiene potencia física, tiene presencia dentro del área. Cuando agarra la pelota de frente en carrera es imparable, es imparable. No es quizá este jugador súper estético, súper técnico que nos llene los ojos, pero cumple la función del delantero centro, que es marcar goles por su presencia dentro del área, por su físico, que lo están viendo, que es una cosa imperial ahí dentro del área. Ustedes dirán, sí, marca goles en la Liga de Gibraltar. Pero es que cuando tú estás jugando con una Liga que te queda pequeña, tú tienes que mostrar una superioridad. Y literalmente él está aplastando a los rivales en esa Liga. Tiene 10 goles y una asistencia en 10 partidos. Repito, 10 goles y una asistencia en 10 partidos. Obviamente una Liga que le queda bastante pequeña. Y sí, ya sé que me van a decir que me estoy fijando demasiado en lo de afuera y que en el campeonato nacional tenemos jugadores también talentosos, como es el caso de Villalón. Sí, yo soy el primero que ha dicho públicamente que a Villalón le deben dar una oportunidad en la selección nacional. Pero una cosa no quitan a otra. Se le puede dar una oportunidad a Villalón y se le puede dar una oportunidad a Dair Ruiz. Estamos resaltando las cualidades de este jugador. Pero bueno, yo por lo menos no lo había visto. Y la verdad que me dejó muy buena sensación. Mientras va pasando el video, han estado viendo imágenes de él. Me pueden dejar en sus comentarios qué les parece el jugador. Si lo ven a nivel de la selección. Si lo ven como un jugador que se pueda convocar para un partido X, pero no como un jugador asiduo a llamar a la selección de forma consistente. Déjenme saber todo lo que piensan ahí en la caja de comentarios. Que como siempre, estaré ahí debatiéndolo con ustedes. Chao, chao. Nos vemos donde esté el futuro.